Y además vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis, por lo que he dicho, por esa cifra, eso es una cifra otra vez, de exportación, son los grandes exportadores del país. Usted ha dicho, es el 18%, 19% del PIB, no, y el 28% de la exportación española, eso es Cataluña, casi el 30% de la exportación. Y eso quiere decir que esa gente que está trabajando en esas empresas, en el campo también, y en el campo catalán, donde hay una gran exportación al resto de Europa, pero también al resto del mundo, eso es lo que nos están sacando de la crisis, esos son los que nos están sacando de la crisis.